El problema es que la crisis en sí no es mala. Por eso les he comentado que si vemos la crisis como una oportunidad, ¿para qué? Para cambiar lo malo que generó la crisis. Si el Congreso está en crisis, la pregunta es ¿por qué el Congreso está en crisis? ¿Por qué? Porque desde chiquitos los congresistas nacieron corruptos, fueron malos. ¿Por qué? Porque la política del país hace que se convierta esta política en un negocio. ¿Cuánto me das y yo te doy? Yo voto por ti y ¿qué me das a mí? Por eso es que salen elegidos este tipo de congresistas. Y esos congresistas salen elegidos porque han invertido plata en las campañas o no. Y entonces se han invertido plata en la campaña, no solamente los congresistas, me refiero también a los gobernadores regionales, a los alcaldes, a los regidores. O sea, se ha convertido la política en un negocio. Y la mayoría de la población, y ahí viene la crítica y autocrítica nuestra, para la mayoría de la población eso está bien. ¿Por qué? Porque dicen, así es la política. Entonces hay que llegar a decir, no, así no es la política. Así es esta política de porquería que tiene como resultado el Congreso, que tiene como resultado los gobernadores en las regiones que hacen corrupción, que tiene como resultado el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Que tiene como resultado... ¿Y en ese escenario qué no se espera en las elecciones regionales y municipales? Yo creo muy poco, yo lo digo con franqueza, muy poco. ¿Por qué? Porque las normas electorales no se han cambiado. Entonces, al no cambiarse las normas electorales... Pero es el Congreso quien tiene la decisión. Pero por eso digo, por eso digo. Entonces, la crisis del Congreso puede ser una oportunidad. Si la mayoría de la población toma conciencia de que eso es resultado de algo en que la mayoría lo consiente. Ellos nos dicen, pero ¿cómo no vamos a ser representantes del pueblo si el pueblo va a votar por nosotros? ¿Tienen razón o no? Sí, tienen razón, porque han votado por ellos. ¿Usted se siente representado por ellos? No, yo no, pero la mayoría del pueblo ha votado por ellos, ¿o no? Entonces, ¿esa mayoría del pueblo vota por ellos creyendo que van a resolver los problemas? No. Votan por ellos, a nivel local, diciendo a ver cómo yo me acomodo, qué cosa consigo, mi familia cómo se ubica, ¿no es cierto? Ya. Está bien. Ahí a nivel nacional iguales. No, para que no aparezcan los terruscos, para que las cosas sigan como están, porque estamos muy bien. Supuestamente estamos muy bien, ¿no? Todo el mundo nos dice, somos la última chupada del mango, ¿no es cierto? Claro, como el caso de Madre de Dios. Y mira cómo estamos, ¿no? Ruentemente. No, entonces hay gente que quiere mantener las cosas como están. Dicen, ese es nuestro sistema. Pero hay candidatos también. Aquel que se mete con el sistema.